Las semanas pasan y a medida que nos acercamos cada vez más a la elección presidencial, que aún falta bastante porque es a final de este año, pero a medida que nos acercamos aumentan los ataques, la discordia, los conflictos. Y el día de hoy tenemos un ataque que algunos tal vez no se esperaban, pero quién sabe, tal vez esto explota un poco más porque digamos que son ataques a una figura que no se toman muy bien las críticas. Y tenemos por supuesto el ataque de Daniel Jaude, candidato por el Partido Comunista a la presidencia de Chile y aquello que está en los primeros lugares para la presidencia, en contra de Pamela Giles, candidata presidencial por el Partido Humanista. Esto sumado también a unas críticas que hizo Gabriel Boric, candidato por el Frente Amplio a la presidencia. Y vamos a ver en qué consisten estas críticas que, a diferencia de las críticas que hacía Boric en contra de Jaude hace algún tiempo, estas sí son críticas más duras y veamos si Pamela Giles va a responder o no. Y es interesante porque tanto Pamela Giles como Daniel Jaude tienen un seguimiento de algunas personas que es bien fanático, tiene ese seguimiento personalista de aquellos que le justifican todo. Entonces veamos qué pasa ahora que empiezan las críticas transversales de lado a lado dentro de estos candidatos de izquierda. Entre una izquierda comunista, que es la de Jaude, y una izquierda más populista, sería tal vez la palabra, como es la de Pamela Giles. Y vamos a mencionar lo de Boric, aunque es medio irrelevante a nivel político, pero igual lo vamos a mencionar. Ahora, estas críticas, ¿por qué se dan? Y vamos a ver en qué consisten. Esto se da porque Daniel Jaude está buscando la presidencia. Hace algunos días se vio que esto ya lo anunció oficialmente. Pero, además de eso, Pamela Giles ha estado creciendo mucho en apoyo para las elecciones presidenciales. Particularmente por su apoyo al tema de los retiros del 10% de los fondos de AFP, pensiones. Y de acuerdo a las últimas encuestas, ella está subiendo mucho. Se está disparando el apoyo. Particularmente en algunas encuestas como la KDEM, Criteria, etcétera, la están poniendo en el segundo o en el primer lugar. Incluso desplazando a Daniel Jaude. Entonces, él probablemente la está empezando a ver como una amenaza electoral ahora que él busca la presidencia. ¿Y cuáles fueron las críticas que hizo él? Particularmente dijo lo siguiente. A veces me siento distanciado de Pamela Giles. Porque instar a reponer la pena de muerte me parece fuera de toda lógica. Los humanistas de verdad no creemos que un delito de sangre se castigue con más sangre. Y la sociedad no tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. También la criticó por justamente la farandulización de la política que habría gestado la legisladora. Al alegro de su padreja y candidato a gobernador por la región metropolitana, Pablo Maltés. Ellos buscan estar en la noticia y en esta especie de farandulización de la política que les rinde mucho rédito porque consiguen uno o dos puntitos más en la encuesta, cuestionó el comunista. Y vale la pena mencionar que uno no le dice aquí ajado y comunista simplemente como medio de insulto. Aunque yo creo que ser comunista al igual que ser fascista debería ser algo vergonzoso que te categoricen así. Pero más allá de eso, él es militante del Partido Comunista. Entonces como ven, hace críticas fuertes. No son como las críticas livianitas que hace Gabriel Boric. Sino que le está diciendo que ella no es humanista de verdad porque está apoyando la pena de muerte. A la vez que la está acusando de algo que a él no le gusta que es la farandulización de la política chilena. Que vamos a hacer un análisis de esas dos cosas y después pasaremos a las críticas que le hace ajado a Boric. Por un lado está la discusión sobre la pena de muerte. Y efectivamente Pamela Giles apoya la pena de muerte ya que ella dice lo siguiente. Declaro responsablemente que soy partidaria de la pena de muerte en casos de crímenes de alta gravedad que afectan a niñas, niños o adolescentes. Particularmente delitos sexuales contra ellos, ¿no? Como violaciones, pedofilia, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿está bien o está mal apoyar la pena de muerte? Y eso tiene que ver con distintas concepciones. Bueno, yo como lo veo, creo que la justicia tiene que ser un tema de compensación y proporcionalidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo creo que es justo que aquel que da muerte, los familiares, no la justicia, sino que la justicia facilita esto, los familiares de la víctima decidan si quieren darle muerte o si quieren hacer una sanción menor. Porque lo que creo es que tiene que haber una sanción equivalente por el delito que se haga. Una parte, por ejemplo, compensación. Esto es la justicia compensatoria. Si tú robas un millón, no es que te dan a quitar un millón. Tú devuelves el millón y te quitan uno a ti. Porque tienes que devolver lo que tú causaste como daño y sufrir sobre ti mismo el daño. Eso tiene que haber. Porque algunos dirían ojo por ojo. No, no es lo mismo. Ojo por ojo es una cosa distinta porque tú me sacas uno y yo te saco uno. ¿A quién no? Tú me sacas uno, entonces tú me tienes que restituir uno y pasarme otro. Entonces me das dos. Y no es que si alguien mata al hijo de alguien tú le puedes matar a su hijo porque eso es ojo por ojo, sino que las cosas que uno hace las sufre sobre sí mismo. Ahí está la diferencia. Es importante. Entonces, si alguien hace un asesinato, los familiares de la víctima creo que tienen todo el derecho a poder determinar si la sanción debe ser la muerte o algo menor. Y eso lo facilita la justicia compensatoria. Entonces a mí me parece correcto. Y en esta parte voy a decir que Pamela Giles tiene razón el tema de la pena de muerte. Y puede ser muy discutible particularmente en temas como la pedofilia, violaciones infantiles. Yo creo que justamente vale la pena discutir ese tipo de temas. Y el segundo tema es la farandulización. Que aquí creo que en parte Jado tiene razón con lo que dice Pamela Giles. Si ha ayudado mucho a que se haya farandulizado el tema político. Y en parte porque ella estuvo mucho tiempo en la farándula. Y yo no creo que eso haya ayudado realmente la política chilena ni la población. Hace que sea más entretenida ver la política, por supuesto. Hace más discusión. Pero también hace que las discusiones sean más estúpidas. Más idiotas. Hace también que las cosas sean como más de la frasecita y el momento. No se piensa a largo plazo. Y por lo tanto empeora la calidad de lo que se propone. Y empiezan a salir cada vez políticos más imbéciles. Eso es un poco lo que empieza a ocurrir cuando empieza a farandulizar la política. Y efectivamente Pamela Giles tiene responsabilidad de eso. Y aquí él le acusa de nepotismo al promocionar a su pareja. Y es verdad. Eso es nepotismo. Y lo están haciendo hace tiempo. Y eso está mal. Ahora, más allá de todo eso. Daniel Jado creo que igual es una figura bien nefasta. Igual que Pamela Giles. Pero aquí se están discutiendo esos ataques. Y son ataques bastante fuertes. Porque es acusaciones de nepotismo. Es acusaciones de haber degradado la caridad de la política chilena. Y la acusa de no ser humanista por apoyar la pena de muerte. ¿Responderá o no Pamela Giles a esto? ¿Quién sabe? Veamos. Pero también Daniel Jado no se quedó con eso. Sino que empezó a criticar también a Gabriel Boric. Diciendo lo siguiente. Ninguneándolo un poco. Dice lo siguiente. Está tratando de posicionarse como candidato. Refiriéndose a Boric. Y trata de entrar en una discusión conmigo. Porque Boric, recordemos que hace algunos días. Dijo que Daniel Jado, si pasaba segunda vuelta, ganaba a cualquier otro. Que yo también creo que pasa eso. Por el rechazo que tiene el comunismo per se. Entonces, él decía de eso y de eso lo acusaba. Y Jado respondió con esa frase. Diciendo además. Que cualquiera de los candidatos de izquierda que pasa segunda vuelta. Y si nadie atornilla al revés. Y todos nos ponemos detrás de él. Todos le vamos a ganar a la derecha. No logro entender si lo que él está diciendo es que si yo paso a la segunda vuelta. Él no me va a apoyar. Por último, ninguneó a Boric. Y dijo que cuando ve las encuestas. Boric no alcanza a marcar ni un décimo de lo que marco yo. Me parece un poco destemplado salir a decir eso. Es no entender lo que piensa la ciudadanía. Y vamos a decir que me da gracia que a Boric lo traten así. Porque ese señor digamos que se ha llevado una mala imagen a nivel transversal. Entonces igual me da gracia. Pero también tiene algo de cierto lo que está diciendo Boric. ¿Por qué? Porque Jado es un comunista. Probablemente si él fuera de cualquier otro partido. Cualquier otro. Tendría muchas posibilidades de salir electo. Pero es un comunista. Y eso todavía en Chile tiene peso en verse como algo negativo. Afortunadamente. De la misma manera que el nazismo y el fascismo se ven mal. Qué bueno que todavía hay gente que ve que el comunismo se ve mal. Y hay mucha gente de centro izquierda. Particularmente la democracia cristiana. El PPD. El partido radical. Que no van a votar jamás por un comunista. Menos que les toque contra alguien que vean igual de malo. Como José Antonio Kass. Más allá que tal vez no sean equivalentes. Pero lo ven así. Entonces en todos los otros casos van a votar por el otro. Que un poco lo que pasó cuando ganó Guille. Perdón, perdón. Cuando ganó Piñera contra Guille. Y ahí fue en gran parte porque Guille se fue muy a la izquierda. Y gente de centro decidió votar por Piñera. Ahora Piñera fue un desastre de todas maneras. Pero ahí se dio. Entonces podemos hacer justamente ese análisis. Y en ese sentido. Boric sí tiene razón. No se van a poner todos detrás de Jado. Si es que él pasa segunda vuelta. Muchos no van a votar por él jamás. A menos que le toque con algo igual de malo. En la segunda vuelta. Entonces yo dudo mucho que pueda ganar Jado en ese sentido. Ahora, como saben, en política todo es posible. Así que puede cambiar la situación. Pero eso es lo que veo un poco. Entonces veamos con estas críticas que pasa a futuro. De todas maneras vemos como la izquierda cada vez se está despedazando más. Por el tema del poder. Porque en realidad la derecha está políticamente muerta. Y por más que existan todavía ideológicamente ya es media irrelevante. Y está media muerta en el suelo. Entonces es media irrelevante. Y cuando llega a ese punto en que ya eso es irrelevante la derecha. La izquierda al final se termina peleando por quién va a liderar después las cosas. Entre ellos. Los más decentes. Los más radicales. Los más y más radicales. Ahí se están peleando. Los populistas. Los comunistas. Los socialdemócratas. Ahí vienen las peleas de izquierda. Entonces veamos cómo sale la situación. Y veamos si esto perjudica o no a Daniel Jadwe y a Pamela Giles. Espero que sí. Porque yo realmente no quiero que ninguno de los dos sea presidente. Entonces ojalá los dos bajen con esto y se ataquen mutuamente. Pero veamos. ¿Qué piensan ustedes? Lea la razón a Jadwe. Lea la razón a Giles. ¿Por qué? Todo eso lo pueden comentar abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema. Alguna noticia. Tanto de Chile como de otros países. Para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.